¡Ey! ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¿Qué le dije? ¿Qué tenés acá? Estoy vendiendo flores nada más ¿Y esto? ¿Esto qué es? No, eso no es mío oficial, les juro que no es mío Eso lo dicen todos ¡No! ¡Un piso! ¡Vientra acá! ¡Ey! ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con qué? ¿De lo que tiene tu amiguito? No, está ahí... Eso no es mío Te juro que no Vos sabés que yo trabajo dignamente Haciendo malabares y vendiendo flores Eso lo dicen todos ¿Qué pasa? ¿Estás dudando de la ley? Antes de llevar todo miramos las cámaras Esto no va a quedar así, ¿me escuchaste? Esto me lo llevo ¡No lo van con el rengo ese! Eh, pará, solo está vendiendo flores No, 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 da una mala imagen al barrio Y encima habla con mi mujer Bueno, andá, andá de hacia algo, mirá, el renguito No, no, yo no me mancho las manos ¡Ey, pará! ¿Qué haces con esto? Dale, vos arreglar yo después te pago ¿Ha muerto? ¿Dónde bien? ¿Qué pasa? Todo bien, sí, estoy ocupándome de la seguridad del barrio nomás Ya vamos así, ¿eh? No, 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 no